¡Oh, Laura! ¡Te amo! ¡Eres la chica más guapa del mundo! ¡Cásate conmigo! ¡No! ¡Oh, linda! ¡Tu nombre lo dice todo! ¡Eres tan bella como una puesta de sol vista desde Google Maps! ¡Cásate conmigo! ¡No! ¡Lorena! ¡Tu mirada es tan profunda como un pasillo del Ikea! ¡Sigo dando vueltas en tu interior e intentando encontrar la salida! ¡Pero no quiero salir de ti! ¡Cásate conmigo! ¡No! ¡Oh, querido Antonio! Con esos brazos tan... Perdona, me he equivocado. El día que naciste, los bosques de Lordeeron susurraron tu nombre. Estefanía. Y hoy yo lo reclamo para pedirte la mano. Estefanía. ¿Quieres casarte conmigo? ¡No! ¡Oh, Dora! ¡Todavía recuerdo cuando tú y yo fuimos a la tienda a comprar! ¡Dora! ¡Dora! ¿Dónde estás? ¡Creo que te has caído, Dora! ¡Oh, Isabela! ¡Oh, Isabela! ¡Sei il fiore piubelo di questo giardino! ¡Oh! ¡Eh! ¡Que te quiero! ¡No! ¡Bela! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Bela! ¡Bela! ¡No me abandones! ¡Por qué miseria! ¡Hasta la luna te envidia por tu belleza, Camila! ¡Digo, Clara! ¡Digo, Sara! ¡Digo, Lara! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito que sería! ¡A que tú y yo nos quisiéramos! ¡Aaaaaaah! ¡Te conozco desde hace tanto tiempo! ¡Que ya no recuerdo lo que es vivir sin amarte! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡En fin! ¡Dame! ¡Dame la pizanda! ¡Que voy a comérmela solo! ¡Y abandonado! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Soy un desgraciado! ¡Nadie me quiere! ¡Voy a morir solo! ¡Solo hasta la eternidad de las eternidades! ¡Aaah! 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 ¡Qué triste estoy! ¡Oye! ¡Qué buena está esta pizza! ¿No? ¡Me la ha acabado! ¡Eh! ¡Me espera! ¡Voy a ir a la nevera por otra! ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué triste estoy! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 solo y nadie me va a querer nunca con lo guapo que soy, lo bueno que soy, y lo, y lo, y lo bueno que soy. Vaya, me he acabado la pizza, bueno, me voy a ir a casa de Kepu, sí, que a él le gusta que le llore cuando estoy mal, sí, venga. Kepu. ¡Oh, Kepu! ¿Por qué? ¿Por qué mi vida tiene que ser tan agridulsa? Hola, Benito. Y ninguna me corresponde. A ver, Benito, es que no sé si te has dado cuenta, pero me pillas en un lugar un poco... Es que, es que, ¿qué? ¿Eh? Dime, dime, ¿qué pasa? No me lo merezco, que nadie me quiera, no me lo merezco. No, 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 yo no quiero decir eso, pero es que me gustaría hacer mis cosas tranquilo, ¿lo puedes entender? Yo no tengo que entender nada, es culpa de los demás, no me quieren y no sé por qué. Eh, oh sí, Benito, qué raro, ¿eh? ¿Por qué nadie te querrá? Sí, eso más mejor, amigo, por fin me entiendes. Bueno, Benito, pues como te iba a decir... ¿Puedes salir fuera que termine de cagar, por favor? Eh, sí, vale, jolín, ¿cómo te pasa el tío? ¡Ay, Dios mío! A ver, Benito, venga, eh... cuéntame, cuéntame qué te pasa, va, cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Qué? Es que, es que nadie me quiere nunca, ¿por qué? Yo no me lo merezco. A ver, Benito, es que en realidad creo que deberías cuidarte un poquito, un poquito, un poquito más. Eh, hacer algo de ejercicio, bañarte de vez en cuando... ¡Bañarme de vez en cuando, dice! Pero si este mes creo que me he bañado hasta dos veces, ¿te lo puedes creer? ¡Dos veces! No, Benito, no me lo puedo creer. Sí, tío, te lo juro, te lo digo yo. A ver, es que Benito, es muy difícil ayudarte, no sé, no sé a qué vienes realmente, pero es que, ¿cómo te podría...? ¡Oh, espera! Eh, eh, sí, ¿qué fue? He tenido una buena idea. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué idea? Creo que a lo mejor sí te puedo ayudar, lo que pasa que voy a tener que ir a ver a Pink. ¿A Pink? ¿Por qué? A ver, Benito, es que, es que creo, creo que Pink tiene la solución a tus problemas. ¿Ah, sí? ¿Qué puede? ¿Desde cuándo Pink puede solucionarme a mí un problema? Bueno, eso, Benito, déjamelo a mí, que ya lo tengo todo pensado. Eso sí, Benito, tienes que ir a tu casa y prepararte, ¿vale? Prepárate muy bien, que te voy a presentar a una... amiga. ¡Oh, en serio, es mejor amigo! ¡Eso sería increíble! ¡Oh, me vas a presentar a una amiga tuya! Eh, sí, digamos que, más o menos, más o menos es una amiga mía, sí. ¡Oh, y, 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 es guapa! Sí, sí, es preciosa, y además es muy inteligente, eh, sí. Bueno, eso me da igual, pero, pero es muy guapa, ¿no? Sí, sí, y además es obediente que lo flipas, es, es una preciosidad. Así que, venga, va, eh, tírame a tu casa. ¡Oh, eh, qué nervios! Eh, vale, venga, vas a mi amigo, eh, eh, ve a buscar a tu amiga. Yo voy a preparar una cena romántica. ¡Oh, sí! Eh, nunca más voy a estar solo. ¡Yuh, lo flipas! ¡Oh, sí! Vaya, parece que Benito se ha conformado. Eh, aunque en realidad, chicos, os tengo que confesar que le he hecho un poquito el lío, ¿vale? Porque, eh, bueno, os lo cuento, os lo cuento muy fácil. El otro día Pink estaba dando un paseo y, eh, se encontró detrás del súper a un perro. Bueno, de hecho es una perrita, es súper mona. Y, eh, pues bueno, como Pink no se puede estar quieta, pues, pues eso, pues lo metió en su casa y ahora, pues, pues, como tiene tantos bichos, está diciendo, a ver qué hago yo con esta perrita, porque es que estaba mala, pero no le he dado de comer y ahora está buena y no sé qué, tal cual. Bueno, como se pone Pink siempre. Y, chicos, creo que le voy a regalar esa perrita a Benito para que le haga compañía. Porque es que, qué mejor que un animal tan noble y tan cariñoso como un perro para que le haga compañía a Benito. Bueno, eh, además, que es que no hay nadie que no sea un perro que pueda soportar a Benito más de 10 minutos, creo yo. Sí, eh, lo tengo decidido. Voy a ver a Pink y voy a decirle a ver qué le parece el plan. Porque, claro, si Pink no quiere, pues no se hace. ¡Hola, Pink! ¡Hola, Kepu! ¿Dónde estás, Pink? ¡Que no te veo! ¡Aquí abajo, en la piscina! ¡Ah, sí, voy! ¡Uh! ¡Madre mía, Pink! Pero vaya, vaya, vaya ambientazo tienes aquí, ¿no? Ya ves, ¿te apetece un té? ¡No, Pink! Tengo mucha prisa, tengo que decirte una cosa. ¡Oh, vaya! A ver, cuenta, cuenta. Verás, Pink, es que resulta que Benito quiere novia, pero como no tiene novia y no se va a sacar novia porque nunca se duche, si tiene muchos pedos y nunca va a tener novia, pues he pensado en regalarle la perrita que te encontraste el otro día detrás del súper. ¡Patata! Que sí, que me he enterado de todo, a ver si te crees que soy tú. No lo entiendo, Pink. Ya, normal. A ver, Pink, que entonces, ¿dónde está la perrita aquella que te encontraste el otro día? Pues está arriba durmiendo en la habitación, ¿por qué? ¿La quieres para Benito? Sí, Pink, es que creo que es la única manera que tenemos de que Benito no se muera solo. Eh... no. ¿No qué? Pues que no. No entiendo, Pink, que no, que, que no, que no, que... A ver, ¿qué no entiendes? Benito, ¿de verdad crees que voy a darle a ese pobre perro a Benito que huele fatal? Hombre, Pink, a tus perras les gusta olerte los pies y los pies te huelen mal. Bueno, si vas a dejarme en paz te lo doy, pero que conste que no estoy muy conforme con darse lo a Benito, ¿eh? Yo tampoco, Pink, pero piénsalo, es por nuestro bien. Ya, por el nuestro sí, pero el pobre perro capaz que se atufa con un cuesco de Benito y la palma, no sé. No, Pink, eso nunca pasaría, ¿verdad? No, nunca pasaría. Bueno, Pink, voy para arriba a por la perrita, ¿vale? Eh, que tengo mucha prisa. Vale, hasta luego. Adiós, Pink, pásatelo bien con tu té. Sí, pásatelo bien con Benito. ¡No! ¿Qué, Poo, no es por ahí? No, sí, ya lo sabía, Pink. Eh, es que me he perdido. ¿Qué, Poo, no es por ahí? Pero, Pink, ¿dónde es? ¿Qué, Poo, no es por ahí? Por aquí tampoco. Que sí, tonto. Ah, vale, jolín. Vale, Pink. Oh, aquí está. Mira, mira, mira qué bonita, mira qué bonita. Eh, venga, Minovia, vámonos, que te voy a presentar a tu nuevo dueño. Sí, eh, te lo vas a pasar genial. Hola, Benito, ya estoy aquí. Oh, eh, hola, vas a Jalamego. Eh, me has pillado aquí justo haciendo la cena. Eh, eh, ¿qué tal? Eh, bien, ¿cómo que estás tan nervioso? Eh, eh, no sé, mira, es que justo estaba preparando la cena. Y si quieres, te puedes quedar tú y tu amiga, que por cierto no la veo. Pero, y de hecho, te puedes ir tú si quieres. Sí, sí, Benito, no te preocupes, yo no me voy a quedar. Eh, he venido a presentarte a mi novia. Eh, ¿cómo? Eh, ¿te has traído a Pink? Eh, no la veo. Que no, que no, Benito, que esta es mi novia. Pero, ¿cómo? Eh, ¿no ibas a traerme una amiga para mí? Que sí, Benito, que mi novia es para ti. Te la regalo, para que no te sientas solo. Eh, entonces, ¿ya no estás saliendo con Pink? ¿Pero qué tiene que ver eso? Que mi novia es para ti. Pink me la ha dado. Eh, ¿cómo? ¿Qué pintada de una novia? Eh, no lo entiendo, Kepu. No, una novia no. Me ha dado a mi novia y ahora yo te la doy a ti. Eh, sí, claro. Eh, no, no entiendo nada, Kepu. Ahora lo entenderás. Venga, toma, Benito. Esta es mi novia, para ti. Aquí tienes, Benito. Que la disfrutes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto, Kepu? Ahora eres su papi. ¿Papi? ¿Eh? ¿En serio, Kepu? ¿Un perro? Que no, Benito. Que no es un perro. Es una perrita increíblemente bonita. Eh, que, que, ¿qué te parece? Me parece fatal que hayas jugado con mis sentimientos. Eh, que sepas que no quiero a mi novia en mi casa. ¿Cómo? ¿Que ahora ya no quieres novia? No, que, que ahora no quiero que mi novia esté en mi casa. ¿Pero en qué quedamos, Benito? ¿Te busco una novia o no? ¡Ay, te odio, Kepu! Bueno, bueno, chicos. Nosotros lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, espero que os haya gustado mucho este roleplay. De hecho, a Benito seguro que le ha encantado. No, Kepu, a mí no me ha gustado. No me gusta mi novia. Pero entonces, Benito, ¿quieres novia o no? Pues eso, chicos. Que espero que apoyéis mucho los roleplays. Que, que tienen más trabajito que, que el resto. Y, eh, decidme. ¿Qué, qué, qué queréis que le pase a Benito con mi novia? Eh, ¿con tu novia, Kepu? Benito, ya está bien, por favor. Ya está bien, ya está bien. Que, que eso. ¿Qué, qué, qué queréis? Eh, ¿que Benito se lleve bien con mi novia o que se lleve mal? Kepu, yo con Pink me llevo mal. Benito, por favor, ya está. Que el roleplay se ha terminado. ¿Eh? ¿Qué roleplay? Pues bueno, chicos. Yo ahora sí que sí lo dejo por aquí. Quería dar un montón de gracias a los miembros del Kepu Tablero, que cada vez somos más. Y me estáis apoyando un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. Chao, pescao. Pero entonces, Kepu, ¿qué le pasa con Pink? Ay, Dios, Benito, es que no entiende nada. Y nos vemos en el próximo vídeo.